RISPOR Dice... Sacrifica tus armas en el centro del agua Despierta de nuevo la cuna del mundo ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Creo que para ti no será un problema ¿Acaso vas a hacerlo? El hacha no volvió ¡Presente, niño! ¡De acuerdo! ¿Qué... es esto? Es la serpiente del mundo No pierdas la carga ¡No estoy! ¡Esto es genial! ¡Esto es genial! ¿Lo habla? ¡Sí! ¡Mamá decía que es amable! ¿Qué estás diciendo? ¡No tengo idea! ¡Eso! ¡Eso fue sorprendente! ¡Alto! Hay un barco que naufragó ¿Lo ves? Y ahí está la estatua de Thor Pero ahora puedo ver más de ella El agua descendió Cuando la serpiente se elevó ¡Ah! Y por eso no estaba esa playa antes ¿La ves? ¡Y la montaña! ¡Mira! Ese edificio lleva de la montaña Al templo dorado Todo estaba debajo de la superficie Excepto la estatua Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle Ahí, junto a la bandera ¡Mira!